Lindo tu cucu, sabroso tu cucu, aunque te ponga petidito, que lindo es tu cucu, aunque me mire por detrás, yo te voy a dar una tocadita, que lindo es tu cucu, no importa Leticia, no importa, me gusta tu televisor, no importa Regina, no importa, me gusta tu televisor. Reginita, hola, esta niña, Regina, mi cara, que lindo es tu cucu, no importa Regina, no importa, me gusta tu televisor, no importa Regina, no importa, me gusta tu televisor, no importa que no esté usado, me gusta tu televisor, porque está bien nevito. Gina, Gina, Regina, textil. Gina, Gina, textil. Gracias.